¿Qué onda? Chules X el día de hoy. Voy a hacer tres intros diferentes porque el día de hoy es la Minecraft Live, así que al día de hoy estamos dentro de la Bobby Boat. Vamos a ver qué va a pasar con la Bobby Boat. La verdad es que el día de ayer me estoy esperando de que una gran parte de la noche, esperando a que Bobby ya como a las diez y media de la noche dije, este güey no va a prender, así que me voy a dormir. Pero vamos a ver cómo es la Bobby Boat, cómo vamos a votar los tres mobs que recordemos que es el calamar de Len. Tenemos al ese güey, al todo raro que era de Berro, güey, que es como un caracol. Y también tenemos a la araña Warped. Por lo que he visto en todos los comentarios, muy pocos van a votar al caracol ese raro, güey, pero muchos van a votar por la araña o por el calamar. Así que, pues ahí los veo. Voy a estar, si se hace algo en Minecraft, voy a meterme a Minecraft y voy a estar ahí en el directo de Bobby y también vamos a ver el ganador de la Bobby Boat. Así que, ahí te espero, chavales. Empezamos con el videazo de la Bobby Boat 2024 y todos los resultados que hay. ¡Empezamos! Miren, chavales, estamos aquí en la Bobby Boat, en la Bobby Boat, chavales. Estamos aquí. Bienvenidos a un nuevo video. Ese un poco... ¡Ay! ¡Judille! ¡Judille! ¿Cómo estás, güey? ¡Hola, Judille! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Judille? No manches, el Judille está aquí, güey. No manches, pues estamos echándole ganas y qué buen inicio de video. Mira, vamos a ir viendo el mapa. Por aquí está la Warped de esta cosa, güey. ¿Dónde está la arañita? Bueno, está aquí, ¿no? Sí, porque como tal no está como así, ¿no? Pero mire, está aquí la araña Warped. Muy padre. Está bastante linda, ¿eh? Y aquí tenemos al... ¿Cómo se llama este? Confinador. Es que en la intro no me sabía el nombre, pero... Pues no, no va a votar. Ya vemos que se vota por Aldianos. Y pues aquí es obviamente como... Como te están explicando todos los mods, pero eso ya lo vimos en el video de ayer. Así que si lo quieren ver, pues XD, güey. Pero... Pues está muy padre, ¿eh? Porque aquí está el... El calamar de Lent. Tiene una textura hermosísima, ¿eh? Probablemente yo vaya a votar o por el Warped. Es que la verdad es que yo por el Warped o por el calamar quiero votar, güey. La verdad. Pero pues miren, o sea, hasta tiene sus propias texturas del video y todo eso. Y aquí también creo que tiene diferentes texturas. Los bloques y todo eso. No sé cómo le hicieron, pero quedó muy lindo, ¿eh? Bueno, y después. Después de un largo tiempo. Después de literalmente pensar los cinco minutos exhaustivos, güey. Exhaustivos. Estamos... Vamos a votar por uno de los dos mobs. Que ya saben que son mis favoritos. La araña Warped y el calamar de Lent. Como por ejemplo, ahí vemos a Judille, güey, echándole ganas. Así que... Yo, la verdad, voy a ir por el calamar de Lent. Yo voy a ir por el calamar de Lent porque me encantó eso de que puedes llevarla a cualquier lugar. O sea, yo creo que eso lo cambió todo porque yo pensaba que solo iba a ser de que un rango de, no sé, mil bloques o dos mil bloques. Bueno, no de mil bloques, sino como de, no sé, güey, sesenta. Lo normal de un beacon, güey, que son como sesenta, noventa bloques. Pero, pues vamos a votar por el calamar de Lent. Vamos a votar por el calamar de Lent. Y aquí vamos a poder votar y votar por el camarón. ¿El camarón? ¡Esto es del año pasado, güey! ¿Esto es del año? ¿Cuál camarón? ¿Es el calamar? Vamos a votar por el calamar de Lent. Así que, pues ya ahí solo le faltó cambiar un poquito al Bobby, güey. Al Bobby le faltó cambiar un poquito la esa del camarón de Lent. Eso fue del año pasado. Pero, pues ya votamos. Ya vimos que hasta Judille, güey, estuvo muy loco como Judille. De la nada me dijo, ¡Hola! O sea, como que sí me reconoció el Judille. Esto es todo muy loco, la verdad. ¡Cámara, güey! ¡Cámara, Bobby! ¡Te voy a pegar, Bobby! ¡Ah, Bobby! Me voy a desconectar, eh, güey. Me voy a desconectar, Bobbycraft, eh. Nada, la neta, ya me desconecté, güey. ¡Tómala, güey! ¡Tómala, güey! Y la neta, aquí andan viendo cómo literalmente me estaba jugando, güey. Nada más dijeron, ¡Ah, el saco de papas se conectó, güey! ¡Va, hay que empujarlo! Y ahí está Pico, que es uno de los editores de Bobby. Y nada más me ve y me dice, ¡Oye, güey! ¡Oye, güey! ¡Tú ayúdame, güey! Y ya. Entonces me reconoció, creo que Pico, güey. No sé. La verdad, y ahí me están viendo tomando foto. Y ahorita les voy a poner que creo que no grabé, pero sí me tomó una foto con Judille. O sea, me reconoció otra vez y dije, ¡Ah, pues está solo, le voy a tomar foto, güey! Entonces, pues ya. Ahora sí, vamos con los resultados de la Bobby Bout. ¡Empenso! Miren, chavales. ¡Ha aparecido! Antes de empezar con la Minecraft Live, miren lo que me pedí, papá. Una torta de chilaquiles que me voy a echar en el pre-show de una manera que... Me voy a echar de una manera esta tortota. Comentar si puede entrar a Bobby Bout para ver los jugadores mientras inicia. Mientras tanto, vamos a... Vale, algo que se me olvidaba. El día de hoy no tengo un anuncio como el año pasado que presenté mi canal Nubi de música. Presenté Bobby Bout 2. Bueno, tendrán que esperarme un poquito porque próximamente se viene la Bobby Con... ¡Oh! ¡Veinticuatro! ¡Oh! Sí, señor, amigo. Sí, señor. ¿Bobby Con? Una Bobby Con donde estaremos presentando todos los futuros proyectos del canal. Ah, pero yo pensé que era presencial, güey. Me había asustado. Me había asustado mucho. Entonces, me he guardado, me he reservado todos los anuncios del canal de Bobby Craft. No para esta Minecraft Live. El día de hoy es para teorizar de la 1.22. Siento que puede ganar la araña o la esta, güey, o la... Si puedes, compártenos pantalla. Vale, ahora vamos a terminar la Bobby Bout y vamos a ver lo que está sucediendo en Bobbylandia. A ver, no hay mucho... No voy a salir porque estoy comiendo y aparte el servidor está lleno. Pero pues ya hay... Listo, vamos a ir al Discord. ¡Ojo! ¡Ahí está, Godilla! ¡Ahí está, Godilla! ¡Judy! Te observamos, Judy. ¡10 FPS! Como digo, va un poquito petado, pero bueno, amigos, ¿qué se puede hacer? Esto es para... Es un honor a nuestros venezolanos. Recordemos que el canal tiene mucha historia con Venezuela. No, literalmente ahorita cuando yo... Cuando vea que el calamar... Que el calamar de Lend haya terminado, yo... ¡Voto por voto! ¡Casilla por...! Así voy a estar, güey. Así de que... ¡Ah, güey! A mí no me vas a quitar el calamar de Lend, güey. ¡No, Judy! ¡Venezuela! ¡Venezuela ataca! No puede ser, amigos. Están... Están atacando el internet venezolano para que caiga la Minecraft Live. No, esto es un ataque directo, amigos. Esto es... No, no, no. Compañero... Compañero con M. Me está... Estás atacando aquí al Judille. ¡Amigo! ¡No! ¡No! ¡Movilandia! ¡Mira, viva el capitalismo! ¡Starbucks! Literalmente la gente piensa que me va a haber comprado algo de Starbucks, güey. Este vaso lo compré hace un año y literalmente tiene leche deslactosada, güey. No, deslactosada light aparte. O sea, what the... ¡Ah, mira! ¡Hobby Mode 2024! Calamar de Lend... ¡Muchísimas noches jugando! ¡A la caca! ¡La araña Warped va a ganar! ¡Pero por demasiado, güey! Ok, quedan ya solo dos puntos más para ver quién gana. Dos puntos más. Vemos quién gana, si Jeff o Marco. Y nos vamos con la Bobby Boat y vamos a conocer quién gana. ¿Será el crujidor, el ganador? ¿Será... ¿Confinador? ¿Cuál crujidor, güey? ¿El crujidor es el otro, güey? ¿O el calamar? El calamar está muy bonito. La araña también está muy padre, eh. ¡Fragmentito! ¿Estaré listo? ¡Oh, vamos! ¡Un aplauso, amigos! ¡Araña Warped ha ganado! ¡Bien! ¡Den la Bobby Boat! ¡Un aplauso, amigos! ¡Araña! ¡Está muy bonito esto, güey! ¡Bien! ¡Oye! ¡Bueno, chavales! ¡Buenísimo! La verdad que me gusta. Vamos a tener ganchos con cuerda. Los ganchos están muy padres, eh. De las arañas que te atrapen. Y poder batallar contra mobs en Aguarpet. ¡Fragmentito! ¡Va a estar muy bien! Mira, esto no es como la Minecraft Live, la Minecraft Mob Boat, de que estoy súper triste de que haya ganado un modo inútil, ¿no? Porque a mí... Ustedes vieron mi primera reacción, que me encantó el gancho, güey. O sea, me gustó más que fuera de que un... Del calamar, más que nada, por la skin. Y porque se movía mucho por... O sea, que era literalmente un beacon movible hasta donde quieras. Pero, la verdad, la araña Warped era la segunda mejor y me encantaba el gancho, güey. Que será en cuestión de unos mesesitos. ¿Y el confinador? Los mesesitos, creo que vamos a tener la próxima Minecraft Live. Y, muy seguramente, próxima Bobby Boat. Y también... Oye, sí, la... ¿Cómo nos va a ser, güey, eso? Tomas y caballeros, eso ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias por estar en la Minecraft Live 2024. ¡No manches él! Hemos llegado a los 100.000 seguidores. Así que... Bueno, espectadores, ¿no? Un saludo, Bobby. Con otro set más. Y esperen muy pronto mi review. ¡Suuu! Adiós, Bobby. ...el próximo drop. Que bueno, tiene... Me gustó la temática terrorífica. Queríamos la uno. Nadie quería la uno, güey. Este crujidor. Nadie. Evolucionando. Porque esto solo es una probadita de lo que se viene. Ajá. Había falta retoques y más. Ojalá ver un nuevo drop para el crujidor. Bueno, chicos. Nos estamos viendo. ¡Bye, bye! Adiós, Bobby. Se acabó ya. Mira, gracias por ver Minecraft Live. Bien. Bueno, esto obviamente va a estar en el video de la Bobby Boat. Esta parte de la Bobby Boat va a estar aquí. Entonces, pues, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado esta Bobby Boat. La verdad es que me gustó mucho. La verdad es que se rifó Bobby Craft con esto. Y pues nada, chavales. ¡Ay, Naruto Shippuden! ¡No! ¡Que no se vea que soy bien rata, güey! Bueno, ya. Ahí nos vemos, chavales. Buenas noches. Muchas gracias por ver el video de la Bobby Boat. Estoy feliz porque haya ganado cualquiera de esos dos. Yo, la verdad, el confinador iba a ser el que iba a decir, meh, este güey qué. Este güey qué, la neta. Así que, feliz. Aunque haya votado por otro. Pero feliz porque ganó la araña. Y te vamos a tener un gancho con cuedra. Y aparte, lo vamos a tener para Minecraft Java. Así que, dejen su like. Suscríbanse y nos vemos en los siguientes videos de Chules X. Que creo que el día de hoy les voy a subir como tres o cuatro videos. Entonces, ahí nos vemos, chavales. ¡Adiós! ¡Bye!